de monstruo de la tierra en forma de cerro pero que también es el glifo del cielo, etc. ¿Y también está en autosacrificio? Sí, tiene un punzón de hueso y uno de pedernal o una espina de magueño y con eso está representando que es una persona en proceso de renacimiento por autosacrificio Otra doctrina básica de Nahuatl es esta ya saben que los mesoamericanos se llamaban Masehuali Masehuali actualmente significa persona humilde o persona de pueblo pero etimológicamente viene de la raíz Masehuali que es merecer Masehuali quiere decir merecido De hecho hay una cosa bien interesante porque esa misma raíz es la de Mazat por ejemplo que es el animal del merecimiento y por eso es que ese animal aparece hasta hoy en algunas comunidades como emblema de intercambio es decir, yo hago algo y obtengo algo a cambio por eso soy un merecido ¿Qué es lo que da el ser humano? ¿Qué es lo que se espera que dé? Su autosacrificio y aquí entramos en una doctrina básica de Nahuatl la del sacrificio o el autosacrificio en otras palabras, si no te sacrificas no consigues nada ¿Qué simboliza ese pie? ¿Cuando el cuerpo de la cabeza? ¿Está pintado en ese símbolo de la cabeza? La pierna está desprendida y la cabeza también son el pie y la cabeza de un individuo llamado Wauwanti Wauwanti este es el glifo del Wauwanti unas rayitas rojas y blancas es un sacrificado sacrificado y descuartizado el mito mesoamericano como en otras partes de la tierra también dice que al principio había un ser que fue desmembrado y con su resto se construyó el mundo aparente es una manera de hablar de una característica del mundo que percibimos nosotros intuimos la unidad detrás de todas las cosas pero la verdad es que desde el punto de vista objetivo vemos pluralidad ¿ok? mira a tu alrededor vas a ver diferentes cosas ¿esos son huesos? y los huesos que se han echado en el caño ¿acá? si esos que terminan hasta ¿esto aquí? en el diablo estos estos son florecitas ¿ah florecitas? si, significa Teoatl o Xochitl Xochitl es el nombre de la sangre en sentido teológico es decir, no es la sangre física obviamente es la sangre figurada del merecimiento ¿pero es como flor de agua? es agua florida es un símbolo es un concepto mesoamericano de florecimiento ¿pero eso que tiene travesado es un pepa como un ojo? es un pedernal pedernal siempre lo van a ver o casi siempre asociado al ojo porque el ojo representa la conciencia el pedernal es en Mesoamérica el emblema de la conciencia ¿y eso que tiene travesado como una oreja? una orejera una orejera de Makul Xochitl si, es la orejera de Makul Xochitl si, tiene un ojo aquí y uno acá mira, el simbolismo es para Nuskia Kabane pero me interesa un poquito más lo del Wawant lo del descuartizado por supuesto, esto no representa para nada que descuartizar a una persona para una eso sería muy bruto se trata de un mito un mito fundacional que también lo van a encontrar por ejemplo en los Vedas allá en la India este, implica una doctrina que yo sé ya que le va a molestar a algunas personas pero ni modo hay que decirlo miren, los cristianos estamos adaptados a la idea de la gracia digo los cristianos estamos porque yo también pertenezco y estoy hablando de una lengua de la cultura cristiana occidente y en esta cultura se maneja que lo que te hace salvo es la gracia es la gracia de una deidad personal en Anáhuac eso no existía en Anáhuac lo que te hace salvo es el merecimiento es muy diferente a que te regalen algo como si fuera un mendigo a que tú te lo merezcas y entonces recibes tu salario es la diferencia entre las dos religiones una religión de mendigos que dice que finalmente todos vamos a recibir una limosna de Dios o quizás la mitad y otra religión que dice no, tienes que trabajar y ganarte lo tuyo merecimiento por las obras no por la gracia la siguiente lámina por favor oye Frank representan igual las estrellas y los ojos las estrellas y los ojos son el mismo glif no pintaba las estrellas con piquitos como nosotros sino como un ojo el ojo es una alegoría de la conciencia la estrella es un símbolo de la conciencia de la deidad nosotros podemos ver físicamente unas dos mil estrellas si está bien bonito eso y justamente y no por gusto dicen los informantes nativos que ellos tenían dos mil dioses es decir son emblemas de estados de conciencia no no se trata de la estrella como un objeto físico y tampoco se trata de un dios personal en el sentido de por ejemplo San Fulano o el arcángel no sé qué o Satán o Cristo son dioses para los no, no no son dioses así personales sino descripciones de atributos de la conciencia y en un momento le quiero dedicar una clase a eso oye vamos atrás otra vez este entonces no olvides Pamela esta fórmula para representar la tierra la tierra como una boca la tierra como boca como abertura es el concepto mesoamericano más parecido a lo que llamamos naturaleza ellos no tenían una imagen de la naturaleza o de Gaia como la que tenemos nosotros a partir de la herencia griega su imagen es que ese mundo que hay afuera es una boca que nos está comiendo a cada momento y con el cual tenemos que establecer una cierta relación para poder sobrevivir no es algo tan simple como yo heredé la naturaleza para poder hacer lo que me dé la gana de hecho el concepto de naturaleza si tal cual no existe en Anáhuatl tienen una cuestión hasta aquí porque vamos a cambiar la siguiente ya les dije que este códice como otro se compone de varios capítulos aquí cerramos uno y entramos al otro síguele síguele ya eso lo estudiamos antes les había mencionado que este capítulo contiene que cosa que se lee así en zig zag los nueve señores de la noche bien este la parte nocturna del día la dividía en nueve secciones y también representan nueve noches en sucesión y también nueve días en sucesión así que estos nueve señores tenían un amplio uso en la cosmovisión para marcar nueve secciones de la noche nueve noches en sucesión en este caso por supuesto en combinación con trece días para marcar el ciclo de mercurio y nueve días en sucesión para hacer la semana mesoamericana de nueve días quiero que que vean la insistencia en marcar el centro de la tierra en asociación con la calavera con el esqueleto en forma de una cruz una cruz como X eso representa el concepto de centro en Anáhuac la cruz como X y es el centro de la tierra por excelencia oyeron ese dicho norteamericano que dice de los nativos del norte que dice allí donde yo estoy está el centro del mundo ¿por qué? porque ahí donde yo estoy está mi muerte personal aquello que me va a empatar con todo lo demás de este mundo la muerte está esperando para todo no solo para todos los seres vivos sino incluso para cada átomo de este mundo más allá del tiempo todos estamos ahí en ese momento que es siempre aquí ahora en el centro de la existencia esto se los estoy diciendo como propuesta de ejercicio no lo dejen solo en el intelecto traten de aplicarlo hay fórmulas para verificar si esto que proponían los antiguos es cierto o es simplemente una imaginación seguimos por favor vamos a pasar esta lámina si vamos a pasarla quiero llegar más bien a esta a la anterior es el resumen de esa lámina esta es Catlipoca y está rodeado de los 20 signos de la veintena en representación del tiempo de Catlipoca entonces es el señor del tiempo tiene una función hasta cierto punto parecida a la de Cronos en la mitología helénica este si tienen algo que comentar o preguntar sobre esta imagen me da mucho gusto verla así grande observen que de la frente de Catlipoca nace algo y esto es también una constante iconográfica nace el signo de caña está quebrado de hecho son dos cañas en forma de quiebre eso lo van a encontrar sobre todo en este códice con mucha frecuencia significando lo siguiente Catlipoca es el señor de los nacimientos el nacimiento se considera se dice que cuando el niño se desprende de la madre se quiebra el árbol de Tamo Ancha se quiebra la caña en el Popol Vuh se explica de otra manera cuando los hermanos unas púis baranqués fueron al inframundo a jugar pelota le pidieron a la abuela que sembrara una caña en el centro de la choza y de pronto y de pronto la caña se secó y después volvió a reverdecer y por esa caña la abuela se dio cuenta de que ellos habían muerto y habían resucitado ¿ves? de modo que este emblema del árbol o la caña o un vegetal que se quiebra que se rompe también puede ser una flecha representa el acto de nacer en la tierra él es el patrón de los nacimientos de la tierra ¿sí? Este Laura López así nos comenta que es bueno escuchar que hay cosas buenas que no son merecedoras de agradecimiento ¿usted nos podría contar acerca de Escatripuca y sus adoratorios? ¿se le daba gracias? Este no hasta Escatripuca lo trataban particularmente mal era el ser supremo pero a diferencia de la religión cristiana que adula al ser supremo en la religión mesoamericana al ser supremo se le trataba patadas yo no quiero repetir las cosas que se le dicen a Escatripuca en las oraciones ¿alguno de ustedes ha leído las oraciones en Nahua? ¿saben por dónde empiezan? por groserías entonces yo no quiero repetir esas oraciones aquí me da hasta pudor ¿qué quería decir esta enseñanza? ¿por qué esta costumbre? fíjense que van a encontrar en las grandes ciudades de la Nahua pirámides a veces enormes enormes como esta última de flores que es gigantesca esas pirámides están dedicadas a deidades menores a deidades secundarias la pirámide o el adoratorio o el santuario de Tezcatlipoca generalmente estaba en un rincón estaba era casi ignorado era humilde es una enseñanza de Mesoamérica es decir la grandeza se consigue a través de la humildad no a través de la adulación no se trata de hacerse amigo de Dios para que Dios te levante a su nivel siempre va a estar por debajo no sino de que por tu propia fuerza y a base de humildad logres encumbrarte y ese es el mito por ejemplo de Nanahuachi ¿a quién buscaron para construir al sol los mesoamericanos? ¿no se buscaron un sacerdote? ¿no se buscaron un tipo rico? ¿no se buscaron un gran sabio? ¿a quién se buscaron? ¿quién era Nanahuachi? un sifilítico estaba enfermo con una marca que en esa época era de mucha deshonra por lo cual recibió el nombre de Nanahuachi que quiere decir manchado era además un tipo deforme estaba contraído lo pintan todo retorcido es decir buscaron al dechado las imperfecciones de la época y a ese lo convirtieron el sol la enseñanza anahuaca es muy diferente de la nuestra ese mito no lo podemos interpretar con las herramientas de la antropología porque la antropología es una ciencia que surgió a la luz del cristianismo a la luz de la cultura occidental cristiana para interpretar ese mito uno tiene que convertirse en anahuachi y uno tiene que ir hasta lo más profundo y tratar de salir de ahí eso se puede hacer y si uno hace eso uno empieza a entender de qué se tratan los mitos de Anahuas y cuál es su verdadera enseñanza pues son proposiciones prácticas hay una pregunta si cibernética A.B. pregunta si Rasha Katurja es el equivalente maya del avatar o el meca de qué avatar avatar es un nombre hindú un nombre sáncrito que se le da por lo menos se le daba hasta hace poco ya esa palabra ha cambiado muchísimo a través de la cibernética pero se le daba a la persona que encarna atributos mesiánicos en la cultura obviamente el avatar en Mesoamérica se llamaba que sacó a Ternáhuac o Vulcán en maya serpiente emplumada ese es el avatar Rasha Katurja es la descripción de uno de los tres atributos de la conciencia dice Popov que la conciencia suprema el ser supremo como le queramos llamar la totalidad si quiere tiene tres atributos y los describe de manera metafórica y dice estos tres son uno y estos tres son el creador del mundo esto no es un texto de inspiración cristiana que quiero avisar es algo completamente mesoamericano como completamente egipcio chino hindú y hasta cristiano es decir todas las culturas han tenido esta idea de que el ser supremo tiene una triple de naturaleza que para decirlo en términos modernos es una naturaleza creadora una naturaleza consciente y una naturaleza volitiva si nos preguntan regresando al códice que si el florentino tuquela o borgia es el nombre de quienes registraron o decapilaron estos hay casos hay casos este en ocasiones se le pone el nombre de la persona que lo descubrió o de la persona que lo conservó o de la ciudad donde están o incluso se le pone algún nombre sacado del propio códice los nombres son de muchos tipos en el caso de Tezcatlipoca les estoy diciendo que es el señor de la manifestación de la creación de los cuerpos y eso lo vemos a través de este símbolo Tezcatlipoca